Hoy en día seguimos innovando y viendo y combinando la cabeza de una computadora que te dice ponele dulce de leche a esto y le queda perfecto, es increíble. Rosario necesitaba, necesitaba y sigue necesitándote, aclaro, más lugares con más propuestas. Cuesta mucho al rosarino aceptar las propuestas, porque lo nuestro es una innovación permanente, constante y creo que estamos más evolucionados que el público, al público le cuesta alcanzarnos. A veces yo pienso que me voy muy arriba, que tengo que bajar un poco los decibeles, te juro que lo siento y lo hago porque veo que me voy, me vuelo mucho y la gente no entiende. Pero pienso que van a crecer, hay productos nuevos, la televisión también ayuda mucho, antes no había televisión, todo era chato, con el tema de los canales de televisión, de Canal Gourmet y todos esos programas nuestros, también hicimos que la gente conozca los productos que no conocían, por ejemplo, cilantro, jengibre y un montón de cosas más. Bueno y ahora la gente se está adaptando a eso, se está produciendo un cambio, de todas maneras falta bastante. Es como si vos te recibieras de abogado y querés salir de la facultad del recién recibido y dirigir un buffet. Es imposible, deberés tener una experiencia, bueno. Pero la facultad quiero que te explican eso, la escuela de Sheppard dice que no. Yo luché mucho, estudié, me preparé, me costó muchísimo, me costó muchos años, te digo la verdad, para decirte sinceramente me costó como 20, hasta que gané un Martín Fierro por mi programa de televisión y eso fue un cambio rotundo, es como que fue un certificado para que la gente diga, bueno, sí, este vale, ¿no? Pero hasta ese momento era todo un sacrificio permanente. Siempre hice fiar para los paladinis, este año agregué alzamar y bunge, que van a sacar un arroz nuevo. Pero bueno, se van poniendo la marca en todas partes. Hay cosas que uno ve dando vueltas por la vida, entonces yo digo, no prestan atención, se le va de las manos ciertas cosas. Y algo bueno que, por ejemplo, que se usa mucho que es la cocina fusión, que si no lo haces bien es una confusión, entonces deberían fusionar sabiendo qué y cómo, como por ejemplo viajar. Vos no podés fusionar a comida asiática sin haber estado en Asia, porque no sabés qué sabor tiene, entonces no podés hacerlo. Entonces que tengan cuidado en el momento de fusionar, en el momento de cocinar, en el momento de mezclar ingredientes y alimentos, porque la gente se da cuenta. Espero que esto les sirva para algo y les sea útil a alguien. Siempre alguien lo capta, así que eso ya me pone feliz.